Seguimos acompañándoles desde Mecalo Calia Televisión en Manto de Estrellas y seguimos con candidatos a las caldías de diferentes poblaciones de nuestra comarca. En esta ocasión, en la segunda parte del programa, nos vamos a quedar con Ciudadanos aquí en Ontiñén. Nos acompaña Sergio Ramiro, él es licenciado en Derecho y es la persona que está como candidata a la alcaldía de Ontiñén por Ciudadanos Ontiñén. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y nos acompaña también Ana Malpartida, ella es la número 3, licenciada en Matemáticas, profesora de Educación Secundaria y de Matemáticas. Hola, buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Y en primer lugar, sois jóvenes, ¿cómo os habéis metido en el lío del mundo de la política? Sergio, pero cuéntame, ¿por qué llegáis al mundo de la política? Bueno, la verdad es que es una persona que siempre me ha interesado muchísimo, la verdad, desde los 15, 16 años he leído y asistido a todo lo que he podido en tema político. Luego he trabajado para el tercer sector, el tema de las ONGs y temática social toda mi vida. Pues he estado involucrado más o menos, he dependido muchas veces de los políticos para subvenciones, he tenido que pelearme muchísimo con ellos. Y en estos momentos creíamos que era una opción buenísima, una opción coherente, algo que nos ilusionaba. Que los que creemos que el bipartidismo está un poco obsoleto en este país, que ha tenido muchísimas cosas buenas, pero que en estos momentos creemos que ya es algo un poco caduco. Creíamos que esta opción era la más coherente y creímos que era importante. Se nos dio la opción en Ontiñén, un grupo de personas que empezaron a moverlo. Y nada, en muy poco tiempo la verdad es que nos reunimos y en dos o tres semanas lo pusimos en marcha e hicimos una candidatura muy rápido y muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos. A ver Ana, también una valoración de cómo estáis viviendo estos días. Pues lo estamos viviendo con mucha ilusión, mucho trabajo sobre todo, una agrupación que en principio nos fuimos juntando, de reuniones cada vez éramos más gente. Y la verdad es que da mucha ilusión ver a la gente como de nada, hemos hecho mucho, que cada uno aporta su granito de arena, su saber hacer, pues unos saben hacer cosas de marketing, pues nos sacan todo su saber hacer y estamos encantados con todo. Muy bien. ¿Por qué Ciudadanos? A ver, y no cualquier otro partido. Bueno, la verdad es que yo he trabajado en la administración alguna vez para dos partidos, por supuesto sin estar en ninguno y como te decía antes, he tenido que trabajar con todos los partidos políticos pidiendo subvenciones y trabajando con ellos. Y nunca ninguna de las opciones me había aportado demasiado, siempre veía que de verdad tiene unos vicios muy enraizados, tanto PP como PSOE, de verdad veo que no es una opción ya válida. Que el tema de las mayorías absolutas ya no sirve para nada en este país. Entonces, bueno, con las opciones que había en estos momentos, la que había una tercera vía de UPyD nos parecía también muy sensata, muy coherente, pero también lo que ha pasado en los últimos meses nos hizo un poco decantarnos por la aprobación de Ciudadanos. De verdad creemos que es una tercera vía muy potente y que si las encuestas van bien y realmente es lo que va a pasar en tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, creemos que va a haber un cambio y que seremos muy importantes. Dos partidos, estemos más de acuerdo o no con ellos, vamos a ser muy importantes. Entonces creíamos que a nivel local es muy importante también estar presentes, es al final donde tú puedes llegar a Ciudadanía, donde estamos haciendo una campaña muy a pie de calle, convenciendo a los ciudadanos, hablándoles de lo que es nuestra vía, nos preguntan muchísimo, las preguntas típicas, pero bueno, estamos contestando todo lo que nos preguntan. Y creíamos que era necesario a nivel local estar, compartir con la gente lo que es esta opción y decirles que creemos que es la más coherente. Muy bien, a ver Ana, vosotros pedís el cambio, ese es vuestro lema, ¿no? Sí, yo un poco descontenta con el programa político que hay, ya no sabes cómo está la cosa y dices, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay a nivel nacional y me llegó este partido a nivel nacional, tiene un proyecto para España que a mí me gusta, que a mí me llegó y pensamos eso, vamos a ver si eso también se puede proyectar a nuestra ciudad. Y los jóvenes estamos cansados de la crisis, de que no hay trabajo y no queremos seguir así. A ver Sergio, porque en vuestro programa encontramos cinco razones para votaros, si me gustaría que nos habléis de estas cinco razones, a ver, ¿por qué os tenemos que votar a vosotros? De verdad que nuestra razón principal, porque cuando hablamos de propuestas hemos ido a muchas asociaciones, hemos estado con muchísima gente, siempre nos piden muchas propuestas, decimos que es una barbaridad hacer un programa grande y elocuente en estos momentos, y que sobre todo nuestro punto fuerte es el consenso y la unidad. Creemos que tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local, lo que tenemos que hablar nosotros es que nunca ha habido un partido, un consenso en el que realmente haya habido un proyecto de ciudad como realmente los ontiñantins necesitamos. Creemos que siempre ha habido en esta ciudad un 11 contra 10 y que las cosas importantes que llevan desde hace 20, 30 años y que es lo que la gente nos transmite, no se han arreglado y no se han arreglado porque no ha habido voluntad política. Hablemos de lo que hablemos, de las casitas, del problema de que somos los únicos que tenemos ese problema, de por qué no llega el tren, de por qué no llega un hospital, de los accesos a ontiñen que no son los que se debería tener, las rehabilitaciones de los cascos antiguos, nos dicen que cada vez que ha llegado un partido había un plan, venía otro partido a los cuatro años y se cambiaba el plan. Nosotros lo que queremos es que si de verdad hemos visto los programas, hemos asistido ya a debates con los demás partidos políticos, tenemos un 90% más o menos de propuestas que son exactamente las mismas, porque a nivel nacional seguro que no es así, a nivel autónomico tampoco, pero a nivel local todos sabemos lo que ontiñen necesita. Pero no ha habido manera que los años anteriores se hayan puesto de acuerdo. No entendemos cómo ahora se habla de hacer los polígonos para que las empresas vengan a invertir, cómo se habla de estas infraestructuras que tienen que llegar y has estado gobernando cuatro años o el otro partido ha estado gobernando y no se han traído esas infraestructuras o no se ha hecho lo que se necesitaba. Entonces lo que queremos nosotros es que se necesita un consenso real y que nos pide la gente es hablar por favor para que nosotros tengamos ese consenso. Lo que nosotros queremos es que de verdad haya unidad en lo máximo posible, está claro que tenemos diferencias mínimas los partidos, pero no podemos estar muchos más años esperando a que vengan infraestructuras, a que venga aquí gente a darnos trabajo. Tenemos que ir a buscar inversión fuera, es algo que nunca se ha hecho, nunca hemos tenido una subvención de Unión Europea porque nunca se ha ido a buscar, hemos esperado mucho aquí. Entonces creemos que se necesita de verdad un pacto local para saber lo que ontiñen necesita. Y menos hablar de muchas propuestas que tenemos más o menos las mismas, está claro que hay que bajar los impuestos, que hay que ayudar a los empresarios, que hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, que hay que tener bonificaciones, descuentos, que para el tema social todos hablamos de lo mismo, tenemos pocos recursos, hay que pedir a la Generalitat muchísimas más cosas. Pero si no vamos todos y lo sacamos todos a favor, si no somos 21 concejales los que estamos a favor, es imposible que estos temas tan importantes vengan a darnos dinero. Entonces de verdad que lo que queremos explicar es eso, queremos unidad, queremos consenso y queremos que de una vez venga Ontiñen lo que de verdad merecemos, somos capital de comarca, de verdad creemos que estamos olvidados por la Generalitat y por el partido que haya gobernado tanto a nivel comarcal, a nivel autonómico como a nivel nacional y queremos que nos merecemos muchísimo más. Muy bien. A ver, Ana, habéis estado en contacto, nos lo decía también antes Sergio, con todos los vecinos de Ontiñen. ¿Qué es lo que os dicen los vecinos? Lo que nos dicen es que, algunos nos dicen eso, que cómo es que el programa es más o menos parecido y después en el ayuntamiento no nos aclaramos los políticos, es un poco lo que nos dicen. También un poco que hay proyectos que se hacen y después llega otra legislatura, otro partido político, otro color y vuelta a empezar. Nosotros también queremos que sea un proyecto de ciudad, aunque sea a largo plazo, que se pueda cumplir, a lo mejor para rehabilitar una zona no es a un año, a lo mejor necesitamos más tiempo y que se pueda cumplir todo esto. Y yo también lo que quiero es que Ontiñen sea una ciudad en la que se pueda vivir y que si hay gente que se quiere ir fuera a trabajar o a vivir porque así lo quiere, perfecto, pero por obligación, un poco porque aquí no hay trabajo, pues no me gustaría eso y me gustaría seguir por ese camino, que aquí he hecho una familia y me gustaría quedarme. Aquí tenemos una representación de Ciudadanos, Sergio Ramiro, que es el candidato y luego en la malpartida el número 3, pero me imagino que hay más gente con vosotros, detrás o al lado. ¿Qué equipo os acompaña en estas elecciones? Pues es como decía antes Ana, de verdad es un equipo que estamos como una familia, hay gente que no nos conocíamos personalmente, pero desde la primera reunión que tuvimos y vimos que éramos ya unas 30 personas que queríamos estarnos adelante, vimos que compartíamos casi al 100% los planteamientos que Ciudadanos tenía y fuimos hablando, ya nos juntábamos todos los días y fuimos hablando poco a poco y lo bueno era que cada persona está especializada más o menos en una materia. Como ves Ana y yo, a mí no me gustan los números, ella va con esto, hay personas que están en el comercio de ontiñén toda la vida, hay personas que están en empresa privada, gente que ha trabajado en empresa pública mucho tiempo, hay tres personas que sí que estuvieron en algún partido y tienen esa experiencia de saber lo que es la administración y cómo los entresijos y cómo podemos llegar mejor a la gente. Creo que somos un equipo muy compacto en el que todos estamos aportando muchísimo y estamos dando lo mejor de cada uno. Nunca creemos en los personalismos, creemos que nadie es imprescindible en esta vida y mucho menos para la política. Aquí nadie es imprescindible, si yo no estoy, Ana estará, estará Juan el número dos y lo que queremos es tener un equipo de verdad que podamos estar juntos, que podamos hacer un planteamiento a la calle real, que la gente nos pregunta a cualquiera de nosotros, aunque siempre hay una cara más visible, pero cuando hicimos la presentación dijimos aquí hay 21 personas que somos número uno, que nos estamos comportando como número uno, yendo a todos los sitios juntos, compartiendo con la gente y en asociaciones cuantas más personas mejor para que vean esa unión y para que vean las asociaciones y la gente de la calle también ve eso, que tenemos un equipo muy compacto en el que hay de todo, hay juventud, pero hay personas también con mucha experiencia. Nos está ilusionando muchísimo por eso. Ana, ¿alguna cosa más sobre el equipo? Esto, que nos está ilusionando mucho y nos une y todos los días salimos a la calle para que la gente nos conozca y nos conozca en serio a nosotros. Yo me presento a Ana o al partida, soy la número tres para lo que queráis y la gente nos está recibiendo bastante bien y estamos muy contentos del trabajo. A nivel general Ciudadanos está subiendo en las encuestas, eso es una realidad. ¿Habrán posibles pactos? Sí, porque me imagino que a lo mejor luego se os busca, ¿no, Sergio? Sí, claro, toda la gente nos está preguntando, los mismos políticos a veces, de broma lo hablamos. Hace un poco que vais a tener vosotros la llave, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que salimos, por supuesto, a ganar o a hacer lo máximo. Todos tenemos mucha ilusión y estamos trabajando para ello, pero también decimos que somos gente humilde, que no estábamos en política y que nos hemos metido en esto ahora, que Ciudadanos en Ontinien no tiene representación. Entonces, que de verdad debemos esperar a que la gente dé su voto y de verdad diga, bueno, pues sí que tenemos una concejalía, dos, tres, y podemos ser llave. Mientras tanto, de verdad que creemos que sería una falta de respeto para la gente, decir, mira, si nosotros vamos a tener la llave, vamos a pactar o no. No creemos tampoco en pactos de legislatura en el que agachemos la cabeza, en el que digamos cuatro años sí a alguien y hagamos lo que ellos digan. Eso sí que no lo van a tener con nosotros. Saben, hace poco pusimos una denuncia a los partidos políticos, a todos los partidos políticos porque estaban haciendo algo que era ilegal y se sorprendieron un poco y nosotros decíamos, la gente se sorprendió un poco y dijimos, no, o sea, nosotros estaremos a vuestro lado en todo lo que haga falta, de verdad, luchando por Ontinien, pero también nos tendréis enfrente cuando haya algo que sea ilegal o que no vaya a favor de Ontinien. Entonces, hablar de pactos, pues bueno, no sé, el domingo por la noche, si hablamos o el lunes, te diré, pues bueno, a partir de ahora sí que tenemos representatividad y con mucha ilusión, de verdad, que estaríamos para lo que haga falta, para luchar por Ontinien. Hemos dicho desde el principio que no nos importa quién esté gobernando Ontinien, esperemos que lo haga muy bien y con nosotros, de verdad, que estaremos siempre a favor de las personas y las personas es lo mejor para la ciudadanía y que vengan ya los proyectos, que tengamos Ontinien, el Ontinien que todos queremos y para eso sabemos que tenemos que luchar todos juntos. Ya veremos. Muy bien. Ahora más partida, Sergio Ramiro, agradeceros que hayas estado aquí. Ya para terminar, Ana, si desea añadir alguna cosa más. No, yo creo que está más o menos todo dicho, yo sé eso, salimos como todos los partidos, salimos a ganar y a estos 15 días los vecinos nos están escuchando y a veces incluso aguantando un poco a todos los políticos, el día 24 los escucharemos a ellos, que es lo que quieren y cuál es su voto y a partir de ahí a seguir trabajando con mucha ilusión y todo por eso, por lo que te digo, porque nuestro pueblo sea lo que queremos que sea. Muy bien, Sergio, ya también para terminar. Bueno, pues lo que te decía, refirmarme en que con muchísima ilusión y con muchísima humildad estamos trabajando estos días para que nuestra voz se oiga, para de verdad tener que la gente tenga una opción que creemos sensata para votar. Hay mucha gente que viene que está muy cansada de lo que hemos tenido y nosotros somos un partido que no queremos enfrentarnos con nadie, de verdad, queremos aportar y si la gente quiere votarnos, perfecto, creo que de verdad haremos un buen papel en un tiñén, lucharemos muchísimo para que tengamos la ciudad que nos merecemos y para que sean cuatro años de verdad muy válidos y que vengan ya las infraestructuras y lo que necesitamos. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa. Nosotros ya no tenemos tiempo para más. Que terminen de pasar una feliz velada y hasta mañana.